Buen día perro, buen día. Felicitaciones por el premio de... Allá, de El Mayor. Así que bueno, vamos por más. Vamos, 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 vamos. Vamos que es miércoles, vamos. Buen día perritos. Estamos todos por esta tos. Estamos todos igual. Dale que es miércoles, dale que mañana toca el visa. Quédate. Jueves, está nublado. No me importa nada porque arranca Mejor Programa de Radio. Acá perro 20-23. Gracias chicos por la compañía de todos los días, los quiero. Buen día perritos. Felicidades por el premio. Dale que gano buquita. Buen día perritos. Buen miércoles para todos. Felicitaciones por el premio chicos. Súper merecido. Un beso, la grita de la copa. Pero cómo anda, muy buenos días. Muy buenos días perros de la calle. Buen día Andy. Buen día Harry. Buen día Sofi. Buenos días Don Zuka. ¿Cómo está? ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! Qué bien. ¿Estás nerviosa? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Y sí, algo nerviosa. Bien, tranquila. Juli trabaja con nosotros. Pero la verdad, estamos muy contentos. Estamos un día muy especial. ¡Porque ganamos! ¡Vamos, Juli! Sí, hemos ganado el premio. Después viene que no grite. Por favor, por la cabeza un poco. Ah, Tomás, te pasaste con el whisky. Te pasaste. ¡Vamos, bien! No, estamos muy contentos realmente. La verdad que... Felicidades. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Juli la obligamos a quedarse acá. Con nosotros se queda Juli. Juli, haces cosas mucho más difíciles que he hecho. Sí, la verdad que sí, pero el miedo y la vergüenza, más que todo. No, Juli, qué vergüenza. Estaba mejor que nunca. Esta es una cosa que te han tocado hacer. Juli, dale, no pasa nada. Sí, eso sí. Bien. ¿Estás sufriendo, Juli? Sí. Bueno, chao, Juli. A mí me pasa que me da como calidez verla a Juli. Sí. No, no, no. Le pasa que nos dan todos un poco. Es súper calida con todos. Hace bien, hace bien. Escuchame, la verdad que ayer fue un día muy especial. Lo sabíamos antes porque hubo que mandar un agradecimiento. Pero estamos muy contentos. Lo queríamos compartir con ustedes. Ganamos el de oro. Pero el de oro es un resumen. Hay bronce, plata y oro. Y en nuestra categoría, que es la que estábamos nominados, ganamos el oro, lo cual nunca nos había pasado. Y estamos felices, contentos, felices, exultantes, excitados. Cansados también. Porque ayer se ha subido la escalera. Te digo, así estoy. Yo me levanté y me voy a parar. Me voy a parar. Así me levanté. Le tengo que pedir disculpas por eso, sí. El hongano en cuádriceps. Sí, sí. Porque no sé. No pensaste que ibas a hacer tanto deporte. Fuimos a lo de Harry para ver la transmisión online. Y es que no ande el ascensor. En qué sentido de Harry Treyshe, hijo de... Ay, la cum. Pero bueno. La verdad que nos juntamos y muy contentos. Porque, como decíamos ayer, hicimos un vivo. Y por decirlo de alguna manera, compartirlo con todos ustedes que están de otro lado. Porque no podríamos hacer lo que hacemos sin eso. Pero se dieron un montón de cosas muy especiales. No ganamos con el de Malvinas, que nos gustaba muchísimo también. La verdad, no ganamos. Pero mandamos un beso a todos los protagonistas. Porque realmente estaba buenísimo. Ganar o perder a veces no significa que sea bueno o malo. Sino para un jurado grande en este caso. Es como un reconocimiento. Es lindo, ¿no? Pero a veces hay que también aferrarse a... Confiaba mucho en las dos cosas que tenemos. Estaban buenísimas. Bueno. También es más fácil entender para alguien de afuera muchas veces ciertas cosas. O hay que explicarla bien porque hay que traducirla. Porque hay gente de India, gente de Italia, gente de Irlanda, gente de Estados Unidos. Mucho. Entonces hay que traducirlo en inglés. Toda la pieza. Y bueno, a veces se pierde o no le parece o sí le parece. Hay que elegir. Una cosa es seguir una película con subtítulos. Y otra cosa es seguir audio con subtítulos. Es más difícil. Porque tenés que estar como muy atento a cosas que capaz que no entendés. No sé, si escuchás algo de China, por ejemplo. O sea, yo capaz que si escucho algo de portugués voy viendo, ¿viste? Más allá de que no entienda portugués. Tenés que leer. Me coincide el texto con lo que estoy escuchando. Todo bien. Y con idiomas que no manejo. Bueno, ganamos en la categoría Best Human Interest Story. O mejor... Historia de Interés Humano. Historia de Interés Humano. Bueno, porque recuerden que no es... No se trata de una cobertura del Mundial. Sino que se trata de todo lo que nos pasó humanamente con el Uno Mundial. Que es distinto, ¿no? Digamos, para decirlo por última vez. No, por última, porque esto va a seguir. Pero conté la historia de la operación del Mundial. Al día siguiente fue el cuento de Cassiari. Después vino... Tengo un cuento, dijo. Tengo un cuento. Escribí algo de eso. Exacto. Después vino el mensaje de Lionel. Y después toda la historia de Juliana y de Estampita. Así que la invitamos a Juliana ayer. Sí. Y vino con nosotros por primera vez. Y estuvo hermoso también. Y toda la historia de Juliana. Y que termina todo esto con el viaje a París. Con Lionel hablando con Juliana. Con un montón de cosas. Bueno, por todo esa... Hola, Juli. Por todo diciembre... Hola, Juli. Nos vino... Hola, Juli. Ahí está. Este momento de... De espectacular. Que termina con este premio oro. Que si podemos, estamos tratando. Iremos a buscarlo en persona. Sería muy lindo poder ir a Nueva York a buscarlo. Si quieren ver el momento en donde nos enteramos que ganamos. O donde lo vemos todos juntos ayer a la noche. Está en el feed de perros. ¿Puedes entrar? Hay un vivo que hicimos. Y justo está como ese momento. Además de cómo estamos vestidos cada uno. Nosotros sabíamos. Pero Juliana no elegimos nada. Entonces no tenía nada. Pero claro, sabíamos porque hay que mandar el agradecimiento. Claro. Porque es online. Antes, durante muchos años, fue... Había que ir a Nueva York. Y se te lo decían en un piso. En un penthouse divino. Pero bueno, desde la pandemia es online. Quedó online. Y bueno, nada. Eso fue muy lindo. O sea, que eso fue medio un... El momento en que nos enteramos es medio una... Una... Un acting. Sí, no es lindo ver igual. Nos preparamos para ese momento. Igual no. No, un acting no porque lo sentimos. Porque fue el momento donde lo podemos contar. Pero bueno. Te quedas la duda hasta el último momento. No aparecíamos. Dijimos... ¿Entendiste? ¿Ves? ¿Entendiste? Ya, viste. No tenés ni idea. Yo mandé un agradecimiento que me hicieron grabar. Claro. Ahí está la foto de allá. Unos días antes te avisan para que vos puedas mandar el agradecimiento. Un agradecimiento grabado. Y la verdad es que hasta no verlo ahí en la pantalla. Yo no sé. Qué sé yo. O sea. Qué elegancia la de Claudio en la foto. Sí. Un tipo de caseta. Un tipo de... También es un festejo que es mucho más que un premio, ¿no? De Gialu. Y te dan razón. En el sentido de... Festejamos también el privilegio de hacer lo que nos gusta. Durante más o menos tiempo. Cada uno de los que está acá está porque tiene ganas. Y es un trabajo que me parece que te gusta hacerlo. Festejamos que te dé orgullo lo que hacés. Festejamos tener un grupo donde nos empezamos a sentir cómodos también. Claro, cada grupo es nuevo, ¿no? Esto es como un colegio donde no es lo mismo primer año que sexto año. Y algunos compañeros son los mismos. Pocos. Y bueno. Creo que festejamos... No sé. Festejamos estar vivos. Estar felices. Estar desde la Argentina trabajando. Y algo que se pueda reconocer afuera. Festejamos la Copa del Mundo. Festejamos conocer a Juliana con esa historia. Que esté feliz. La verdad que estuvo lindo ayer. Un poco... Ella se emocionó. Yo me emocioné muchas veces. Adelante de ella me costó más. Pero la historia de la estampita que está acá. Es una historia real, ¿me entendés? Terminamos siendo que Messi habla con ella todo. Y eso a veces te va tapando. Algo que no deja de ser un duelo y una reparación. En algún lugar si se puede, ¿no? Si se puede en algo. Sí, si alguno no la sabe. Obviamente Juli tiene las estampitas estas que hizo Tommy. Que era su pareja que falleció en un accidente. Y fanático, recontra fanático de Leo Messi. Y bueno... La llevó a Rusia 2018. Sí. Llevó un montón. Las repartía gratis. Y un tiempo después, durante el Mundial 2022. Ella ve que hay gente que está vendiendo las estampitas en Mercado Libre. Y dice, ni en pedo. O sea, estas estampitas las hizo Tommy para regalarlas. Para que la gente rezara el Messi nuestro. Que era toda la oración que está del otro lado. Que en palabras de Messi es un montón. No, es un montón. No, es un montón. No, es un montón, disculpa. Nada, y encontró una caja con las estampitas que le quedan. Nos mandó una carta con un fajo de estampitas a nosotros. Y dijo, miren, o sea, la historia es esta. ¿Quién necesita repartir estas estampitas? Y la dejamos en la puerta de la radio. La puerta de la radio es un lugar en que la gente no viene a buscar cosas. O sea, no es que dejo una pila de entradas. Gente que viene a lo guido. Gente que es raro. Esta puerta de la radio es un canal entero acá. Cuando dejas algo para que lo pase a buscar a alguien, no es que se arremolina gente. Eran estampitas, no era tampoco entradas para un evento. Eran las estampitas nada más. Y duraron 10 minutos. Mirá, estas son las últimas. Y las queremos guardar. Las queremos dar. Las queremos dar, pero hay que lo necesite. Porque la verdad nos sigue dando alegría las estampitas. Dejame aclarar algo que es importante. Dice, ganamos el oro por la primera entrevista de Leo Messi, campeón del mundo. Es verdad que el título vendría a ser ese. Pero la verdad que la... En realidad el oro es de cómo llegamos a esa entrevista. Sería como todo ese camino que acabo de contar tiene que ver con eso. Y para mí el momento de la estampita es lo más lindo de la entrevista. Porque además yo tengo la teoría de muchas veces, ¿no? Cada uno tiene su propio manual de periodismo. Hay cosas que se aprenden y hay cosas que tiene cada uno su manual. Para mí, y eso que alguno lo podría criticar o lo que sea. Una entrevista a Leo Messi... Por supuesto, las preguntas que había que hacerlas. Así seguimos, bla, bla. Pero no hay nada más... Cuando vos te salís del molde, por ejemplo, la parte de la estampita, estás mostrando un chabón que es el mejor del mundo, que acaba de ser campeón del mundo, que habla por primera vez y estás mostrando una humanidad que tiene, que no lo podrías mostrar con una pregunta. ¿Entendés? Vos le podés preguntar, ¿qué pensás de él? Y él te dice, no, sí, la gente, qué sé yo. Te acostumbrado. Sí, a eso. Pero lo mostraste en algo que él tiene que hablar con alguien, que le pasaba eso, con él todo. Y para mí esa es una buena forma de periodismo para mí, que no es lo que estás contando de estampita, pero también estás mostrando a un personaje en un ámbito distinto con una humanidad que no te la va a contar charlando. Charlando, charlamos todos. Sí, te entiendo lo que querés decir con el tema de título. Como que la primera entrevista después de ser campeón del mundo es cierto que para mí es un gran valor que te haya elegido vos y es algo que es hermoso, pero por ahí si elegí a otra persona no era raro. Como que es algo que le puede pasar a otro porque también por ahí probablemente lo merezca. Y va a dar una entrevista en algún momento. Claro. Ahora, hacerlo de una manera particular que te identifique, que hable del programa de radio que vos sos y la identidad que vos tenés, es como ese valor agregado. Me parece que eso se premió también. Sí, porque además, la verdad, nos eligieron ellos. No es que tienen un mérito, pero nos eligieron para mí por todo lo que fue pasando. Y bueno, es increíble. ¿Le avisaste? Y además para ahí... ¿Le avisaste que ganamos? Le doy el mensajito, decirle, le doy ganamos. O sea, que sepa. Si es que no le escribo. Tiene que saber. No le escribo, pero sí hay que avisarle. Sí, le voy a avisar. La foto. Y también hay que avisarle a Casiar y también hay que avisarle de todo lo que fueron parte. Y todo lo que nos pasó en diciembre fue rarísimo. Que incluye todo lo que te pasó a vos. Pensá que estamos hablando de lo mismo, pero estamos en cada uno en su camino, pero todos acá. Es muy loco eso. O sea, lo mismo le pasó a Hernán con su cuento. Te pasó a vos con eso. Te pasó... Y bueno, entonces es muy lindo festejar. ¿No? Pensá que nos agrupamos todos acá. Es muy loco eso, todo lo que nos pasó. Y compartir con los oyentes, es mucho más allá de este premio, insisto. Para mí el de Malvinas era hermoso también. Pero es una forma de decir, che, hago lo que me gusta con la gente que quiero. Estoy reconocido. Es un trabajo. Me pagan por eso. La verdad, tengo que estar agradecido. Así que gracias a todos los oyentes, los que nos ven. Y a ustedes. Gracias, Sofía. Gracias, Harry. Gracias, Seve, que se fue de viaje. Gracias... Hay anécdotas. Hay anécdotas. Ya hay. Antes de salir de esa anécdotas. Gracias, Zuka. Gracias, Claudio. Gracias, Sol. Gracias, Lu. Gracias, Ana. Fabri y Artigo, porque además es un poco el editor el que termine de darle un color a todo lo que se mandó. Y el desafío de que se entienda. De que todo ese quilombo se entienda. Así que lo llamé la otra vez, lo vuelvo a llamar a Fabri y a Fabri también, que ayer nos dio un sushi. Otro tema, otro tema. Fabri que le artigo. Exacto. Así que muchísimas gracias. Delfina, Majo y todos los que forman parte. Por supuesto, Pandiela y toda la gente de la radio que ayudó, ¿no? Pero de verdad, creo que lo más lindo, si vos me decís... Y a Leo. A Lionel, a Diego, el que viajó para hacer la nota, pero a Lionel, a Lionel, por supuesto. Por todo eso, a Marcelo, a todo ese equipo de comunicación. Pero lo que te digo es que al tener hijos, uno se plantea qué valor querés pasarle. Y la gratitud me parece que está número uno. Sí. Capaz después se le ha rompido vidrieras todo, pero dice, gracias, gracias al gente de Martillo. Pero entendés, la gratitud me parece por lo menos top tres. Importante, sea agradecido en la vida, decir gracias, decirle al otro gracias, decirte a vos mismo. se me parece importante, lo decíamos el otro día. Así que, gracias. Ahora bien, dicho esto, cada uno que diga algo. A mí hay una cosa que siempre me emocionó de Diego, no el que filmó la nota con Messi, que era cuando él escuchaba a alguien contándole anécdotas de él. Digo, yo te crucé una vez, no sé dónde, vos no te acordás, pero me firmaste el brazo y yo me tatué la firma. Digo, que eran anécdotas que yo estoy seguro que para él ya en un punto no significaban mucho porque había 10.000 y todo el mundo tenía una y cada vez que se acercaba a alguien, alguien le contaba una de esas. Pero había algo de la forma en la que el chon escuchaba esas historias que tenía esto que decía Andy, como que lo humanizaba. Personaje tan extraño, tan difícil de humanizar a veces, tan encumbrado, tan arriba, Dios. Lo veías haciendo eso y era como tipo agradecido, los escuchaba, miraba a los ojos, era como tenía una cosa como muy humana. Y veo algo en todo lo que pasó con Messi en el post mundial sobre todo que es la capacidad que tienen algunos personajes, no todos los ídolos, no todos tienen esa capacidad, pero hay algunos personajes que tienen la capacidad de tocar la vida de la gente y que una vez que la tocan la vida de la gente es distinta. Cambia. Algo cambia. Lo conocí al Diego, me pasó tal cosa con Messi. O sea, hay como, y supongo que tiene que ver el fútbol también porque por algo son deportivos esos ídolos en general. Pero hay algo que cambia cuando ese personaje pasa por tu vida y no deja todo igual. Y yo creo que lo que hicimos fue una pequeña colección de vidas tocadas por Messi. La de la tuya, la de Cassiari, la de Juli, la de Tommy. Y después la de Tommy y hablar y la de todos nosotros. Bueno, la de Sophie también habrá que hablar. Sí, 100%. Hay algo de el chabón pasa por tu vida y no deja todo igual. Y eso para mí es como lo más lindo de todo esto. Y por eso me gusta también que se haya rescatado ese laburo radial, que es un laburo 100% radial además y me encanta. Es radial, claro. Me gusta porque un comentario era ¿se colgaron de Leo? No, boludo. ¿El Leo, boludo? Sí, ¿cómo no nos vamos a colgar de Leo? Sí, sí, pero no es que no. Claro, para mí no había nada deportivo en todas estas historias. Y por eso la categoría es Human Story. Era un... Todo humanidad. Cassiari es la historia de un inmigrante, de un emigrante, de un tipo que está en otro país y tratando de encontrarse y tratando de encontrar un vínculo con su propia tierra. Lo de Juli, o sea, no tiene nada de deporte, como es otra cosa no tiene nada que ver. Lo tuyo también. Sí, sí, sí. O sea, qué sé yo, me parece que es muy potente todo lo que pasó y... Empezó la charla con Rolón. A cuatro meses de haber salido campeonato. Sí, no... Justo, cuatro meses clavado. La charla... Es verdad. La charla con Rolón, que yo dije, sí, tenía... Sofí no estaba, yo tenía dos entradas... Había dos entradas para ir a la final. Había vuelto el Mundial y había dos entradas para ir a la final que imagínate, yo fui al partido de México y Polonia. Y dije... Ficilísimo. Y había uno que era, che, hay dos entradas para la final. Dijimos, bueno, no sé, faltaba un montón para llegar a la final. Faltaban cuatro partidos. Sí, sí, y tenía que... O sea, eso... Clasificamos y me fui. Y dijimos, voy a llegar a la final, faltaba un montón. Y cuando se dio, que se acercaba, dije, no, 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 voy a operar, voy a resolver esto. Pero también todo tenía que ver... Pero hace cuando lo fui a hacer a Leo, no, es que ahí fue lo del brazo. O sea, todo relacionado, es medio mágico todo. Viste dos años anticoagulado, es una locura eso. Sí, 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 por eso, es una locura. Te cortás afeitando a ti, te morís vos. Sí, sí, otro día te cuentan anécdotas. Pero bueno, no sé, es lindo eso. Sofí. A mí me pasa, bueno, sin dudas, me hago cargo de lo que me toca, de cuando hay cosas que no son igual. A mí me gusta valorar y lo veo la humildad con la que él vive, aunque sea todo lo que es. Digo, vos cuando volviste me acuerdo que decías lo simple y a mí me encanta que tengamos un ídolo que ya es mito o es leyenda que viva y sienta de esa manera que respete también el laburo del otro siendo todo lo que es. A mí me pasa desde el lado del periodismo, como sabe que te puede cambiar la vida y cuando te ve frena y piensa también en que vos puedas hacer bien tu laburo y eso para mí lo hace gigante con el respeto también por el trabajo ajeno estando en un lugar que quizá podría no tenerlo. Y después me pasa que las cosas como las de ayer, no como las de ayer, sino como las que pasaron. Estaba mandando un mensaje, no lo podía escuchar a la persona. Ahora lo escuchamos. No, que las cosas como las que pasaron en realidad de Cassiari y de la historia y de la nota hace también confirmar que estoy en un lugar en el que en definitiva me hace mejor porque admiro mucho lo que pasa, admiro mucho el laburo que se hace atrás y que después termina saliendo al aire, que genera una comunidad enorme. Entonces, en un mundo por ahí más actual en donde por ahí sería más fácil prender un stream, ponerle para dar un ejemplo, y hacer algo solo y bueno, y tener lo tuyo, creo que esto de sentarte al lado de gente que labura, que es apasionada, que es talentosa haciendo lo que hace, como que te da orgullo también. Entonces, me pasó un poco ayer todo eso. Me encanta eso, me encanta lo que hiciste, cargaste a luz, no sé por qué, pero... No, 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 es un personal el stream. Me gusta, ¿sabes lo que me gusta, Sophie? Me gusta, yo creo que sí, es algo muy en equipo todo y todo lo que fue pasando y lo contamos y lo compartimos en equipo es realmente así y la verdad que sí, es muy lindo todo y es increíble y yo me siento súper agradecido con todos porque cada uno le pone su energía, su momento y sus ganas, es su tiempo también, ¿no? Porque yo creo que eso cambió mucho la forma de ver, así como decías, Lionel es un líder positivo, querido, porque todo lo hace bien, respetuoso, porque los valores los tiene bien. también pasa algo que es que antes uno decía, bueno, es tu laburo, no te gusta, no lo hagas, es tu trabajo, se te paga por venir acá y yo creo que es una mirada chota, la tuvimos todos o todas las tuvieron con nosotros, me parece, y yo creo que ahora está bueno decir, che, sí, es tu laburo, pero vos estás poniendo mucho de vos, podrías, creo que la pandemia también cambió mucho más allá de los tiempos en el sentido de, vale mucho el tiempo de cada uno, entonces por más que te, vos no venís solo porque te pagan, ¿entendés? Vos no venís solo porque te pagan, es verdad que es un trabajo y gratis no hay que hacerlo y yo tampoco lo haría, pero se valora también el tiempo, la garra de energía que le pones, eso no está todo monetarizado, bueno, tanta garra, tanta energía, tanta cosa, eso pasa a veces en la presencia, un volo por motivación y acá, acá si no la sentís, no vengas, porque no, no te lo puedo explicar porque no va a ser. Zuka, buen día. Buen día, felicitaciones a todo el equipo y la verdad ya está, me viene como que sintetizaron todo lo que venía pensando, desde cómo arrancó todo a todo lo que le pusiste y cuánto le pones a estas producciones porque nacen en vos, las motorizas vos y bueno, después vamos atrás, pero la verdad que es súper valioso, te lo dije hace poco, después de tanto tiempo que se vea ese fueguito intacto, está buenísimo y por suerte también estaba pensando que viene Rolón como para que lo pueda traducir a lo cotidiano esto que estamos sintiendo todos nosotros, está buenísimo porque si bien hay un montón de gente que nos está acompañando, lo siente propio, es propio, pero hay un montón de situaciones cotidianas en donde se puede percibir y sentir y traducir esto que nos está pasando y estamos mostrando hoy a todos, así que nada, muy contentos, muy felices del estado en que está Perros de la Calle 20-23. Bien, mando un mensaje Ciro, lo voy a poner porque empezaba como para un saludo. Grande Andy, te mando un gran abrazo para todo el equipo, vos y todo el equipo, felicitaciones por esta gran alegría, tremenda y hoy me levanté temprano, escuché el programa de Movida y escuché la cortina, así que me siento un poquito parte, podría ser, digamos, pensaba, un recital es el que cuida la puerta del camarín, vengo a ser yo, pero bueno, soy parte del equipo de alguna manera, con la cortina simplemente, pero bueno, fuera de joda, enorme alegría y merecida. Beso para todos, Ciro. Me gusta, me gusta porque, me gusta porque, aclara, primero aclara con esa voz, pero además, él no entiende que el premio es que diga, sí, escuché el programa a la mañana, él no entiende que todo el resto no dejamos, dejamos escuchar todo, así que lindo, pero sabes que Andrés, aparte parte del equipo no solo por la cortina, no solo por la cortina, Andrés, vos sos parte del equipo, te lo voy a decir porque es un día sensible y está bueno, vos sos parte del equipo porque estuviste cuando más lo necesitaba, la verdad, este programa, y tenés una responsabilidad que es mucho más que la puerta del camarín, te diría que es el manager, porque es nada más y nada menos que yo le dije cuando había registrado otro nombre que lo dije, había registrado día de perros porque Amores Perros pero no estaba y le dije, no, perro de la calle está bien, porque es un perro que no sé qué, y él no se dio cuenta, para él era una charla porque le estaba pensando en la cortina, yo venía enroscado, yo venía enroscado, es otra etapa, no sé qué, y dije, bueno, si Ciro lo dice, chao, y él nunca lo supo o se lo dije después acá, pero en ese momento estaba, si uno capaz que te cierra una puerta, cuando estás vulnerable, estaba muy vulnerable, y era, te cierra una puerta y te quedás al tacho, o te da un empujón, te dice, sí boludo, lo recontra, podés hacer y lo haces, y para mí Ciro siempre le voy a estar agradecido porque es esa persona que me dijo, dale, dale, hago la cortina, y después Pocho me dijo, mira que Ciro nunca hizo una cortina, de nadie, no, pero la va a hacer buenísimo, vamos a grabarla bien, qué sé yo, entonces es mucho más que eso, así que cuando, cuando hagas, nada más es un temoso, es un temoso, nosotros siempre cambiábamos, todos los años, en la etapa anterior cambiábamos de cortina, y no se cambia más, y cuando, cuando haga su Vélez, si la puede cantar, ahí estaremos, igual vamos a ir a Vélez porque es espectacular el momento, y te digo algo, vos que estás ahí, ahora voy a escuchar a todos, pero vos que estás ahí, del otro lado, las estampitas que quedan, es para alguien que lo necesite, lo vamos a sacar al aire porque están, de verdad, tienen una energía, muy cargadas, las estampitas que quedan, y son estas, y no va a haber más, las dejamos cargando en la mesita de luz toda la noche, tan heavy, así que, se puede decir cuántas quedan, más o menos, aproximadamente, entre tantas y tantas, siempre aparece ahí una nueva, pero no mucho más, este es el último pilón que había acá, de las que tenemos acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, seis, estas las vamos a mantener, y todas las cosas que hemos regalado, en Perros de la Calle, como regalado viajes, a ver a bandas afuera, hemos regalado cualquier cantidad de cosas, nunca hubo nada que me pidieran tanto, como estampitas, Sol ayer mandó, hoy las manda, ya están las estampitas en un sobre, a los que ganaron en el interior del país, que querían la estampita, se las mandamos por correo, los que han ganado, hoy vamos a ver nuevos quienes son, pero también si Sol que ya sabía que ganábamos, lloró o no lloró, sí, quedaron menos, le tuve que dar a, talento, la gente de, talento, totalmente, Marcelo me pidió, la gente que labura en Lionel, Marcelo, alias, y llamá al doctor, está bien, ¿te acordás Marcelo, llamá al doctor? llamá al doctor, quedó Marcelo, llamá al doctor, en el video de Leo, excelente, me pidió un par para la familia, todos querían, y bueno, entonces quedó lo que quedó esto, la habíamos guardado por eso, y estas son las últimas, bueno, avisále, le voy a avisar, Andrés, primero Andrés, gracias, y bueno, seguimos escuchando, a ver, Lu, Lu, Llega Lu, aquí está, perdón, hola, bienvenida, yo creo que, el premio, es solamente, el reconocimiento, formal, de algo que se viene gestando acá, y que tiene este programa, mucho antes de que llegáramos nosotros, que es mágico, llegó una carta, que trajo un oyente, que sintió que este era el espacio, para contarlo, y eso se convirtió en una historia, que trascendió fronteras, y Leo es mágico, el mundial fue mágico, todo, pero lo más mágico, es ser parte de este programa, esa, así que, eso, yo estoy muy feliz, no te creo que dije todo lo que tenía para decir, ya, gracias, también, no sufras más, gracias, gracias Lu, a vos, a vos, bien, bien, Claudio ayer se fue vestido de Racing, dijimos aquí ir de gala, y se fue de Racing, no, se fue con la camiseta de Racing, con un moño, y un saco, un saco de 1930, se fue muy preocupado, porque perdió un botón del saco, y parece que Vanessa, me gusta, porque sostiene el personaje, siempre, prácticamente estoy al borde, pensar que es así, que es mío, un poco fronterizo, ¿qué te detiene? ¿qué es lo que te detiene? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, soy un poco así, me parece que eran los colores más lindos, había que ponerse, y por eso me puse la camiseta, el saco lo tomé prestado, por eso estaba preocupado, la gente no sabe, pero en mi casa hay como un vestuario, un cuarto, donde hay vestuario de teatro, y yo no encontraba mi saco, que usaba para tomar una fiesta y demás, entonces agarré uno de ahí, creo que era un saco antiguo, y perdí un botón, eso pasó. Sí, pero ya lo encontró Harry, lo buscamos un montón, está ahí, ahí va, llegué y me dijo, ¿por qué te pusiste eso? Porque no encontraba otro, le digo, igual te queda lindo. Bien, bien, bien. Creo que es mágico que nos escuche Messi, que nos escuche Andrés Ciro también, de haberlo oído a ver cuando era chico, toda la adolescencia de uno pasa en este programa, desde escucharlo, que nos escuche Messi, que nos escuche Leonel y Diego, por eso me parece que es mágico, y que Leonel elija este programa, porque lo de Juliana es obvio que él lo sabía, y él dice, sí, llamémosla, no es una sorpresa, entonces que él quiera mostrarte así, que te elija a vos, y que elija, me parece que es mágico, es espectacular que pase, así que estoy muy contento que haya pasado, aunque no parezca. Es la vez que más habló. Tiene razón, aunque no parezca así. Aunque no parezca así. Estoy emocionado. Es verdad que, yo no soy muy futbolista, muy futbolero, ni ahí, pero tuve mucha relación con Diego, tal vez con Leonel, es raro, ¿no? Pasa. Es capaz que al no ser tan futbolero, no tiene que opinar de fútbol, entonces es como, estás más limpio, tus opiniones son más humanas. Sí, y sí, bueno, en general, sí. Y lo banco muchísimo a Martín Palermo, que lo pongo ahí para mí también. Mira. Yo lo tengo mucho a Martín así. Dicho esto, bueno, gracias a todos, perdón también por venir a casa, ayer me estresó bastante, y me puso contento después, a pesar de que el asesor es muy bonito. Te dejé whisky japonés que trajo bachilleros. Sí, se valora mucho eso, mi mujer estaba muy contenta. ¿Toma whisky? Mi mujer, sí, muy búsquera. Me encanta la mujer que toma whisky, ¿por qué? No sé, porque justamente creo que era algo muy estereotipado, en los hombres toman whisky, ¿no? La mujer también toma whisky, me encanta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me encanta, parece lindo. Sexy. Es que una mujer tomando el whisky, el whisky te entiende todo, y tiene todo, no, no, más allá de lo sensual o no, tiene todo que ver para mí con una sensibilidad que va. A diferencia de otras bebidas, el whisky tiene como un peso emocional. Exacto. Y entonces, claro, ¿cómo no? ¿Cómo? Tiene densidad. En general, yo he tenido en mi vida muchas mejores charlas con mujeres que con hombres. Tiene que ver para mí esa sensibilidad. para mí es como, claro, esto va. Sí. ¿Entendés? Sí, el whisky y lo femenino va, pero no sé por qué era, como del mundo masculino, de otra época. Ah, vano whisky. Exacto. Políticos, dos tomas de decisiones. Exacto. Un Churchill. Lindo lugar tenés ahí. Gracias, muchas gracias. Linda casa. Muchas gracias. Los recibí con mucho amor. Uno se estresa, ¿viste? cuando viene gente a la casa. Sí, ¿te estresa? Vos no aparentás que te estresas igual, ¿no? No, yo sí, yo me estreso porque estoy pensando en si hay lugar para que se sienten todos. Y es un poco lo que hablábamos ayer. Después la gente llega y se sienta. Claro. No hay lugar, no pasa nada. No es tan grave. Una amiga me escribió, Nati me escribió, cuando estaba viendo el video de Instagram. ¿Qué? Me dijo, parate abuelo, pare ese señor de ahí, estaba sentado en la mesa, ahí como me dijo, pare ese señor de ahí. Bien. Hola, buen día. Buen día. Ah, pero hay algo muy loco, yo siento, yo estoy hace muy poco en este programa y los escuché muchos años. Capaz no tan al pie del cañón, no era que me levantaba y ponía la radio a las 9 o a las 10 de la mañana, según cuando empezaban. Pero para mí es increíble estar acá adentro. Mañana se me cumple un año de radio, acá, y me parece hermoso, como yo el año pasado lo empecé sin saber que íbamos a ganar un mundial, sin pensar que iba a terminar acá trabajando, sin poder creer un montón de cosas que iban a pasar, entonces hay algo como en mi historia muy simbólico que la verdad me pone muy contenta, pero sacándome a mí como protagonista y hablando más del programa y de lo que nos pasa a todos, porque digo, si bien nosotros lo hacemos, también somos oyentes porque disfrutamos estar acá y venir y entretenernos a nosotros mismos. Me parece muy mágico, muy increíble. Yo una vez le dije a Andy algo como que mi sensación era después de 20 años de este programa. Me da un poco de miedo que estaba llegando capaz medio en un fin de fiesta o en un momento más del final, porque yo había visto que habían ganado tantas cosas, habían hecho tantos viajes, habían pasado tantas eminencias por el programa, habían entrevistado a tanta gente, y que me da un poco de miedo eso, como decir, ¿y ahora qué viene? Y él me contestó que no, que todo lo contrario, que este es como el mejor momento de la fiesta, porque cada uno puede hacer lo que tiene ganas de hacer, y siento que nada, que este reconocimiento es un poco eso, que demuestra como todos, desde su lado, digo, de la producción haciendo lo suyo, ustedes al aire haciendo su magia, rolón con sus palabras, nada, de verdad cada uno hace lo que tiene ganas de hacer, y esto es el resultado de todo eso, así que nada, estoy muy contenta y muy emocionada de estar acá con ustedes. Bien, gracias, muy bien, muy lindo. Seguieron momentos de zozobra, y me gusta, imagínate, terminó de hacer el vivo, y necesitaba material para recibir contenido. te escuchó toda la vida, y ayer estaba lavando los platos en tu casa, como fuerte eso. Pero te digo algo, hay algo de, me gusta eso que decís que, que te dijo Andy, yo no me acuerdo de eso, que es, para mí es el mejor momento, y los que hablamos, uno dice, y es tan simbólico, porque lo mismo yo pensaba, para mí, me acuerdo perfecto, que tuve la charla con Andrés, me acuerdo del momento donde estaba, todo exacto, y yo le dije, se dio esto, yo nunca había, había hablado al aire, me acuerdo cuando, la primera vez que tocó muy despacito, acá y contó la historia, y nos quedamos como, era como, pero Ciro fue, tocó la guitarra, y cantó, y contó, sí, 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 hizo eso, te acordás, me acuerdo perfecto, y ese día fuera del aire, me quedé hablando, y le digo, pero vos, o sea, la primera vez que, ¿cómo hiciste para, me dan ganas de hablarlo con él, ¿cómo hiciste para decir, dejo los piojos, y ahora voy solo a cantar, y qué carajo voy a hacer, es como, ¿quién te garantiza algo, no? No sabés, si la gente sigue con vos, si la gente sigue una banda, donde vos sos, por supuesto, sos el frontman, y el personaje más importante, pero de una banda, es importante, entonces, había dudas, y él me dijo, yo el primer, creo que me dijo así, como el primer ensayo, dije, vamos hasta, a llenar un river, cuando, primer ensayo, con una gente nueva, todo, y bueno, no sé cuántos años después, me lo había contado, se le cumplió, y esto es lo mismo, viste, es como decís, bueno, dale, vos te podés aferrar a, si, si vas para adelante, mirando el espejito retrovisor, todo el tiempo, el tiempo cagaste, tenés, hay que mirar para adelante, sí, porque si pensás, que lo mejor ya pasó, ya pasó, en tu vida, en tu pareja, en tus vacaciones, o en, quedan dos días, ya pasaron cuatro, ya está, no lo vas a disfrutar, o decís, che, lo mejor no pasó, lo vas a vivir a fondo, la vas a pasar bien, pero es muy loco eso, pero es como situar la cabeza en, ahí tiene que seguir pasando, un poco, y yo agradezco, y el día que no lo sienta más, lamentablemente voy a tener que decir, hasta que llegue, con este programa, ¿no? no conozco, que es, cuando Azúcar decía, fuego sagrado, algo, es, las ganas de, todavía no, todavía no, no lo encontré, lo que busco, por eso me gusta tanto esa canción, sigue, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando, porque cuando decís, ah, te sentás acá, decís, yo le hice a Maradona, ya está, ya hicimos cosas, ya tramitamos la Torre de Fer, ya hicimos 20 años de radio, ya está, bueno, andate a tu casa, y esto es todos los días, muy buenos días, hoy, ¿qué hay? ¿cómo podemos hacer? hay que seguir, vos que no me podés dar, dale Sofi, dame algo, ¿qué tenés? Y seguimos. Sí, para mí, esto que decías recién, parece un amigo cliché, viste, pero cuando encuentro lo que busqué, ya está, bueno, en realidad, después se da cuenta que en realidad, no es que busca algo, en definitiva, porque cuando sentís que tenés lo que habías buscado, después seguís por otra cosa más. Es el camino, amigos, eso que están, en realidad a veces, lo sabés por mil charlas, letras, todo, la vida, es muy obvio todo, pero es muy difícil entenderlo, es muy difícil entenderlo. ¿Entendés? Decís, es el camino, no hay que llegar a ningún lugar, es el camino la vida, pero decís, sí, 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 pero sigo, no boludo, es el camino, mirás para atrás, pasa todo rápido, vos lo sabés, cuántas veces escuchaste decir a alguien, estamos de paso, pero en un momento, algo de, es como que, no sé, hay muchas distracciones, y no te permite el automatismo, no te permite verlo, la rutina, pero si parás un poco y decís, pará, miren lo que tengo, la vida es esto, no hay más, es pasarla bien, son momentos, tengo que acumular muy buenos momentos, muchos, se trata de eso nada más, no se trata ni del éxito, ni de la plata, ni de cosas, ni de llegar a ningún lugar, se trata de pasarla bien, dejarle, dejar un legado, tu paso por acá que no sea el pedo, y dejar algo, en lo afectivo, en algo, dejar algo a alguien, una huella a alguien que te recuerde. Yo creo que uno no tiene mucha perspectiva, sobre su propia vida, porque la ves de cerca, entonces no tenés mucha idea, de qué está pasando en ese momento, es obligatorio para entender eso, o sea, mientras estés en la vorágine, mientras estés avanzando, y resolviendo problemas, y apagando incendios de tu vida, no lo vas a ver nunca, o sea, es necesario parar, o sea, ese freno y ese análisis, si no lo ves. Pero también te buscás zanahoria, porque, mirá, estábamos hablando de Lionel, y vos decís, estábamos hablando de, quiere ganar una Champions, quiere ganar una Champions, ya ganó el campeonato, era el campeonato del mundo su zanahoria, ya lo ganó ahora, quiere volver a ganar una Champions, porque en realidad, él lo necesita para una motivación, para poder seguir. Sí, necesita seguir ganando, quiere seguir ganando. Porque quiere seguir ganando, porque quiere seguir, Sofi, porque si no estaría como, acá estoy, las tres estrellas, y estaría dando vueltas sobre lo mismo, y él quiere seguir, y ahora quiere una Copa América, exacto, quiere una Copa América, porque necesita esa motivación, y todos la necesitamos. Sol. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué decir? ¿No? O sea, yo ayer me encontraba ahí, los chicos recién decían, que pese a que ya lo sabíamos, yo estaba emocionada. La verdad es que, es un montón estar de este lado, o sea, el elijo creer con tu letra, simboliza mucho más de todo lo que pueda decir en este momento. Tatuaje de sol. Ser parte de perros, y vivirlo desde este lado, ahora habiendo compartido tantos premios como oyentes, es un montón. Y desde mi lugar por ahí, es como, un poco lo que decían recién, esto de la llama, yo creo que cuando a mí me deje pasar de emocionarme, o de vivirlo de manera desde el culo inquieto, de querer hacer, de buscar, de nunca bajar los brazos para que algo suceda, me voy, porque es como, no me está pasando algo con el programa, y también lo escuchaba Harry, de que a veces esa misma vorágine, nos lleva a no tomar dimensión, de las cosas que estamos haciendo, de cómo lo estamos viviendo, y hacia dónde llegamos. Y ayer me bajó la ficha de eso, cuando estaba ahí y los veía, y veía la emoción de Juli. Y nada, y agradecerle también a todos los oyentes, que siempre están del otro lado, de alguna manera haciéndose presentes, para mandar un mensaje, por alguna de todas las vías que tenemos, y también de las personales. Y gracias, gracias desde la oportunidad, porque también a mí me costó tomar la decisión, pese a que fue algo que siempre anhelo estar en el programa, dejar mi otro trabajo y jugármela, y decir, ok, a los tres meses dejo la licencia, sigo once de sueldo, y me la juego a apostar todo, y siempre voy a apostar todo, tanto por vos, Andy, como por Perros de la Calle, y con quienes estén siempre formando parte, o los que ya formaron parte, que para los oyentes siempre van a ser también Perros. Bien, Sol, te queremos Sol. Todo bien. Y en la vida, un poco los que juegan a el póker, dice, hay momentos de all in. Sí. Hay momentos que, o no, hay momentos que decís, apostá todo, dalo todo, y si te equivocás, te equivocás, pero dalo todo, ese es momento. Si no, te quedás como, ahí medio tibio, y decís, ah, y bueno, hay momentos que también está bueno, un par de palos, estaría bueno tener, pero un par de palos, necesitas pegarte para aprender, ¿viste? A veces es el costo, necesitas aprender. Un beso a mi amigo Luciano, que dice, está escuchando, muy lindo, y hoy... Es parte. Luciano es parte, porque Luciano me hizo la campera, que la regalé a Lunel, y ayer usé el pantalón de cuero, negro que... Vamos, el pantalón es de él. El pantalón es de él, sí, yo no podría, si no, no podría. Una onda. Cayó en el pantalón de cuero, estaba bien, cayó en el pantalón de cuero, porque era una ocasión especial. Sorprendió, sorprendió muchísimo. Pero, vos sabés que simbólicamente, te digo, más allá de que... Es Barilari en el 80. Exacto, Luciano dice, te queda bárbaro, más allá de yo, yo no me permitió, yo no me permitió decir, no me permitía usar un pantalón de cuero, porque si nada, viste cuando decís, nah, todavía el personaje quiere ser, y yo lo uso casi como terapia, como diciendo, ¿por qué no? Me chupa un huevo, lo que piensen los demás. Y puede ser algo, pantalón de cuero y Oxford, o sea, no era el chupín. Claro, no era el chupín, no era Barilari. No, pero entendés lo que te digo, es decir, animate a cada uno, que te chupen un huevo, yo me acuerdo de la primera vez que viniste con el equipo de gimnasia, como, ¿está bien? No soy una ridícula, no importa, hacelo, todo, en la vida. Amigos, les vamos a felicitar también a, está vía Zoom, nuestro compañero Hernán Casciari, que es parte, se lo dijimos, lo pusimos, y bueno, está bueno tener su saludo también y felicitarlo en persona, Hernán, buen día. ¡Qué maravilla! ¿Cómo le va? A todos, felicitaciones a todos, ¿me están escuchando bien? Perfectamente. Perfecto, Hernán. Estoy muy contento, recibí un mensaje ayer de nuestra productora, Lucila Calderone, diciendo, ganamos el oro, y yo estaba en el medio de un viaje, y creo que tardé un segundo y medio en conectar las ideas, porque claro, digo, ¿qué pasó? Pero inmediatamente lo supe y me puse muy contento y después ya en casa vi entero el vivo que hicieron desde la casa de Harry con mi mujer y como que lo vivimos, como si hubiéramos estado ahí, lo vivimos muy cercano, no lo vimos en directo porque no estábamos en ese momento, pero tirados en la cama pusimos el vivo de Instagram en el televisor, grandote. Muy bueno. Y estuvimos como media hora disfrutando con ustedes hasta el momento del whisky, y qué lindo, ¿no? Sentirse parte de esa manera, y qué alucinante que esa magia que pasó durante toda una semana en diciembre del año pasado, que fue como una especie de carambola de la vida de la que hablamos un montón con Andrés también, mientras iba ocurriendo, porque no lo podíamos creer, qué suerte que se haya plasmado en un premio, porque si bien para nosotros siempre iba a ser inolvidable que quede resumido en un oro de premios a la radio, me parece merecidísimo y muy justo. Así que felicitaciones a todo el equipo. Vos sabés que yo estaba totalmente convencido que te lo había contado, allá hoy cuando me dijo Lulo, yo le conté a Hernán, ¿cómo? Yo estaba totalmente convencido de que sí, y entonces digo... Pensé que sí. Yo también, si siempre hablo con Hernán, pero bueno, no sé, se me pasó. Hace parte de algo que está muy involucrado. No, por eso te digo, se me pasó. O por ahí le conté cuando éramos finalistas y... La nominación. La nominación y se me pasó. Yo sabía que éramos finalistas, pero no sabía que era oro. Sabíamos que éramos finalistas porque era oro, así que me puse... Era importante que lo sepas porque sos bastante parte de este premio, así que era importante que lo sepas, pero no es muy loco porque es increíble. Para mí, algo ahí, ahí en el aire. Mirá, el otro día tenía la teoría, la teoría de que en el mundial había una energía muy especial cuando ganamos en diciembre dando vueltas. Y algunos lo pudieron... O sea, a todos les llegó, a todos los argentinos, por eso había 5 millones de personas en la calle y todos estábamos felices. Eso está claro, ¿no? Eso lo pasó a todos. Todo el que está mirando, escuchando. Pero a algunos pudimos decir que hay algo especial y hay que tomarlo para el trabajo, para lo tuyo, para la vida, para la pareja, para un momento emocional con tu familia y las vacaciones y generar algo. Estaba en el aire y se lo prestaba a todos esto. Y los que pudieron, ¿entendés? Los que pudieron plasmarlo, no se lo voy a explicar a vos, a Hernán, a todos, pero digamos, vos pudiste... Ahí llegó Rolón, mirá, vos pudiste hacer algo con eso, buenísimo, pero no laboral, no sé, estabas con tu familia y dijimos, che, hagamos una cena en homenaje, somos campeones del mundo, generaste un momento familiar único. Bueno, tenías un extra, a eso voy. En el aire estaba para todos, pero si querías lo podías bajar a hacer momento inolvidable de por vida. O las navidades fueron inolvidables. O no, las navidades, claro, pero eso era para todos, pero había un plus que había que saber bajarlo en el aire si vos te das cuenta que era un momento que no se iba a repetir. Y bueno, a nosotros nos tocó eso y Hernán, tocado por eso, escribió su cuento que quedó... Vení, Rolón, que es muy Rolón todo, en realidad todo es Rolón, pero digamos... Todo es muy Rolón. Todo es muy Rolón, pero digo, y Hernán quedó... quedó con tu cuento y todo lo que pasó con la revista y con todo, también fue increíble todo lo que pasó el... ¿Cómo se dice? Hola, cuando haces la historia y se parte de la historia y es el spin-off de la revista y el cuento de Lionel también fue increíble todo lo que pasó. Y es verdad que todo es muy Rolón, pero no solamente esto, sino en general, vos pones cualquier cosita en la vida y decís, oh, si estuviera Rolón. Sí, sí, Para explicarnos, para resumirnos la contratapa de lo que está pasando. Sí. O sea, el libro es complicado de leer, pero Rolón te saca la contratapa. Es verdad. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo vas? Buen día, buen día, Hernán. ¿Cómo te va? Buen día a todos. Muy bien. Felicitaciones. Gracias, Gabriel. Felicitaciones. Especialmente, aprovecho que está Hernán ahí, que a veces, esta cosa que tienen los artistas, ¿no? de poder abrir puertas, abrir mundos, abrir emociones, con un cuento, con una mirada, conmover, conmover a alguien que a lo mejor uno piensa que es inalcanzable y de repente vos decís, pucha, mira, desde acá, entre el cariño de todos y el talento que puso a juego Hernán y eso, se llevó a las lágrimas de Messi, de su mujer y se empezó a generar todo esto. Así que, felicitaciones a todos y especialmente, rescato, esas pinceladas emocionales que tiene Hernán Casiari que son realmente conmovedoras y que, bueno, nunca se lo había podido decir directamente a él, así que aprovecho. Gracias, Gabriel. Gracias. Igual, de todas formas, una de las cosas interesantes que tuvo esa semanita es que nunca hubo una búsqueda de una búsqueda estratégica de conmover a Messi. Es absolutamente ridículo escribir pensando en eso o hacer radio pensando en eso o lo que sea. Está fuera de toda lógica. Y entonces, la devolución de que un personaje que está en lo más alto en ese momento, estamos hablando del 20 de diciembre, dos días después de conseguir la Copa del Mundo, hay un tipo tomando mate con la esposa en una cama mirando TikTok. Esa cercanía, ya no lo demás, esa sola cercanía ya a mí hace que se me tambalee la estantería. O sea, como un tipo que está en ese momento consciente de ser la persona más importante del mundo en ese momento, consciente de que no hay una televisión ni una radio ni un medio gráfico que no esté hablando de él, está tomando mate con la mujer mirando de TikTok y conmoviéndose con una historia que habla, esto hay que recordarlo, no de esa epopeya, sino de los primeros años en un país extranjero. De cómo se conseguía el dulce de leche hirviendo leche condensada, de cómo el esfuerzo que hacía un grupo de personas que se había tenido que ir de su lugar de origen por la razón que fuera para mantener su identidad. Porque Lionel y Antonella nos contaron que fue esa la razón de la emoción, no un campeonato del mundo, sino esos primeros pasos que después llevan a la consecución de un éxito épico. pero esa cosa a mí me conmovió muchísimo. Haber podido escribir sospechando que estábamos en el mismo punto de la historia en 2002, 2003 y que esta gente desde arriba de todo, desde el éxito absoluto, nos pudiera decir en un mensaje de WhatsApp sí, es verdad, nos emocionamos por eso porque es verdad, porque pasó. A mí como narrador fue como un premio personal y chiquito, un premio que tiene que ver con, mirá, la pegamos en la sospecha. Esa sospecha nuestra es verdad y eso a mí me conmovió muchísimo, en vivo y en directo además, porque Andrés tuvo la generosidad de hacerme escuchar ese audio tan rápido como llegó y fue una semana absolutamente mágica. A mí me, a mí como decía antes, me gusta este premio porque creo que resume un poco la humanidad de todo este programa que incluye a todos los que hacemos el programa, ¿no? Pero claro, la charla que empieza con Rolón cuando yo cuento los brazos, ¿te acordás estaba Rolón? Y yo no tenía que venir pero somos campeones del mundo. ¿Cómo no voy a venir si hace 20 años que vengo y... Remando derrotas, ¿no? Sí, hace 20 años que vengo y somos campeones del mundo. ¿Cómo no voy a ir al estacio donde comparto todos los días todo, ¿entendés? Es como, es imposible que no venga. Si te gusta manejar energía, la energía de ese día era como... Era increíble, era inmanejable. Es tremenda, yo nunca hablo de mí y mucho menos de algo médico, soy muy... Y dije, ya fue todo porque así estamos. Después al día siguiente vino Hernán con Claudio y dice, Hernán escribió un cuento con la cero emoción, no sé lo que fue, Hernán escribió un cuento. Lo imagino. Bueno, de puta, avisa que es este cuento, un cuentito, un cuentito, hijo. Cuentito. Avisa, hijo de puta, poned una expresión, le preguntaste de qué era, avisa, además hacía mucho que no escribía, cayó con el cuento. Después vino el mensaje y bueno, todo lo de Juliana para mí es un capítulo aparte que... Porque en esta estampita hay más humanidad que en todo lo que podamos charlar porque se trata de un duelo y se trata de de alguna forma transitar ese duelo cumpliendo con algo que la otra persona nunca la va a poder ver por lo menos en este plano pero que a vos te deja tranquilo y seguramente vos a tu hijo le vas a contar a Aureliano una historia que es increíble cuando él la puede entender. ¿O no? Sí, por supuesto. Entonces digo, eso, participando de Leonel que yo le prometí porque te juro por Dios siempre lo supe. La primera vez que hablamos con ella yo le dije esto Leonel lo va a ver, no sé cuándo va a pasar pero lo va a ver. No que iba a hacer la nota pero sí que le iba a llegar de alguna manera. Sabía que iba a venir la nota, verlo todo, no sé cuándo. Dije, va a pasar, tranquila. No sabía que iba a pasar a las dos semanas. Me pareció una locura por lo que dice Hernán porque yo soy un buscador. Yo soy un buscador. Buscador, productor, busco, busco, busco. Pero acá no hicimos nada. ¿Entendés? Pero bueno, también es un resultado de muchas búsquedas anteriores de todo lo que se dio hoy. Por eso está tan... En realidad sí, ¿no? En realidad sí, se hizo mucho. Estoy de acuerdo con eso. Se hizo mucho pero sin una búsqueda específica, claro. No, en el sentido de que no te guste mandarle mensajes a los de prensa. No, no, a nadie. Vos no podés buscar una nota con Lelele en ese momento, es imposible. Sí, la podés buscar pero es imposible. Por eso, pues, te odiaron todo. Lo que pasa es que hay, a lo mejor hay que pensar que hay diferentes maneras de buscar, ¿no? Una cosa es buscar, por ejemplo, decir, che, ¿cómo le puedo hacer llegar esto para que lo escuche Messi? A ver, ¿qué contacto tengo para acá? Eso es un tipo de búsqueda. Y hay otra búsqueda que a mí me parece muy noble, tan noble o más, a lo mejor, porque tiene algo de, si querés, de mágico, por usar una palabra, que es la de trabajar en pos de que el encuentro se produzca. No desesperado por abrir las puertas, sino yendo en dirección hacia esas puertas para encontrarlas abiertas. Está muy bien. Entonces, cuando vos construís, no desesperándote para que algo ocurra, pero sí jugando tu deseo hacia ese lugar, que decir, mirá, yo creo, como decíamos, creo que esto le va a llegar, ¿por qué? Porque fue así, porque se dio de esta manera, porque el cuento es conmovedor, porque lo que pasó, en algún momento, no lo presionemos, pero trabajaste hacia un lugar, pusiste en juego un deseo, y cuando uno sigue eso, es muy posible que las cosas se den. No es que es mágico, ahora sí me desdigo de esa palabra para no quedar pegado. Está bien, está bien. Pero cada vez que el destino te encuentra caminando hacia el lugar que vos deseas, es más posible que se produzcan las cosas que después uno dice que fueron mágicas. Eso me encanta, porque me gusta para la vida, no pienso en esto, pienso en el oyente, o sea, es verdad que para llegar a París tuve 10 años haciendo nota, no todos los años, a Barcelona, hemos ido, compartido, cuando no iba nadie al entrenamiento, y todo eso se fue sumando. Hernán, tuve una vida escribiendo, yendo, sufriendo del infarto, fui a irse a Barcelona para escribir, che, escribí un cuento, bueno, escribí un cuento con algo que me pasó en la vida, que me llevó 20 años que me ocurra y prepararme como escritor y poder hacerlo, uno dice, Rolón es un genio las cosas que dice, bueno, más allá del talento y las cosas, lleva una vida estudiando y preparándose para poder comunicarlo de esa manera que parece tan simple, y así todo. Y trabajando en medios también. Y trabajando, y después hay algo, sí, después hay algo de magia, después hay algo de la inspiración, después está, no sé, Sofi tuvo un momento y en ese momento y lo aprovechaste, en ese momento y ya está, ahora ya es tuyo y ya ahora sí se... Arboriza. ¿Entendés? Pero bueno, en ese mismo momento vos podés dudar, no hacerlo, bueno, hay mucho que se juega de estar en el momento justo y decir la palabra justo que fue lo que le pasó a Sofi, pero que le digo todo el resto porque se escribió un cuento, bueno, llevó una vida escribí ese cuento, una vida donde... Es que es muy fácil, donde tenías ilusión, donde fuiste, donde sufriste, donde te separaste, donde tu hija es catalana, todo, entonces todo eso que vos decís, qué bien escribí Hernán, bueno, es tu vida. Hay algo, hay una especie de la subestimación del trabajo por encima y la subestimación de la magia o de la que se entiende por magia, yo siempre recuerdo muchísimo una anécdota de Alejandro Agresti que estaba muy jovencito en Europa, en Holanda, tratando de mover sus guiones, estaba sentado en un bar, Alejandro Agresti, director de cine, El amor es una mujer gorda, hay un montón de películas buenísimas. Valentín. Valentín, Un sueño de Valentín con Carmen Maura y Rodrigo Noya, lindísimas películas, pero al principio de su vida, al principio no conseguía pegarla y se fue a Holanda a buscar nuevos rumbos y se sentó, muy recién llegado a Holanda en un bar y escuchó en la mesa del lado del bar a dos productores de cine hablando en inglés, diciendo, tenemos esta torta de plata y no tenemos un puto guión. Y el tipo se levanta, Alejandro Agresti, chiquitito, jovencito, se levanta, se sienta con ellos y le dice, miren, tengo este guión que se llama El amor es una mujer gorda y lo terminan haciendo y la gente le dice a Agresti, qué orto que tuviste de estar justo ahí. Pero en realidad lo que pasó es que adentro del portafolio tenía guiones. Claro, claro, muy bueno. Vos podés escuchar a dos productores, podés tener esa suerte, pero si no tenés dos, tres guiones en la valija, es lo mismo que nada, de la suerte pasa corriendo. Está muy bien, está bueno eso también. Está bueno. Y para cerrar esta apertura, que esto va a seguir y si podemos vamos a viajar, le dijimos, falta poco, falta poco, pero falta, falta. Le decimos a nuestra, ya la consideramos amiga, ayer tuvimos un momento con ella, hoy vas a ir por teléfono, Juliana, que un poco, también fue muy protagonista de este momento y de este premio, por eso la invitamos ayer a compartirlo, no sabía ella que habíamos ganado y bueno, después se empezó a dar cuenta de una mezcla de emoción y hijos de puta, me siguen mintiendo. Juliana, buen día. Buen día. Acá estoy, con Rolón, con Caciari, con Sofi, con Harry, con todo el equipo, sí, hablando de dos. Hola Juliana, ¿cómo va? Buenos días Juliana. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Contentos, me imagino, ¿no? Contentos, contentos y hablando un poco de lo que significa todo esto y bueno, faltaba tu pata. No, yo estoy re contenta, no caigo todavía, me está escribiendo un montón de gente, anoche me escribí un montón de gente porque vio en el vivo y ahora escuchando en la radio más gente y nada, estoy como en shock y lo que les decía, yo sigo en shock desde el Hola Juli, desde ahí que estoy como que no caigo de toda esta locura que se generó, o sea, no, es muy zarpado, pero la realidad es que estoy re contenta, estoy muy feliz de formar parte de todo esto, no sé, lo mismo que les dije cuando fui al piso, siento que me queda enorme todo, no sé, como, no sé, no caigo, no caigo, no caigo. Bueno, un poco te tenés que caer porque bueno, fue parte de todo, pero pensá que a Hernán y a Rolón que les gusta un poco, o no les gusta pero son buenos para identificar momentos, paralelamente a lo que decíamos que Hernán tuvo su vida, que llegó a escribir el cuento de esa manera, cada uno le fue pasando distintas cosas, Juliana le fue pasando lo que le pasó de verdad, por eso yo decía tiene mucha humanidad las estampitas que nos quedan que están angeladas, porque le fue pasando una historia real y un día decidió mandar una carta a la radio para decir me quiero sacar esto de encima para terminarlo sin esperar, imagínate si iba a esperar todo lo que pasó, yo ni siquiera estaba cuando Harry leyó la carta. Es que encima lo de la carta y todo fue antes de la final del mundo, o sea, yo se la mandé, no me acuerdo si el jueves viernes previo a la final del mundo y lo hice porque tenía tantas ganas de que saliéramos campeones que no sé, lo sentí, fue como, bueno, a mí me viene funcionando rezarme el Messi nuestro antes del partido y si todos lo hacemos en algún tipo capaz que la final la ganamos. El Messi nuestro es lo que está atrás de la estampita de Messi, que escribió el marido de Julián. Y es verdad que fue antes y yo creo que en parte uno de los motivos por los que tanta gente se precipitó a buscarla era porque estábamos todos como queriendo aferrarnos a algún símbolo, algo que nos empuje, que quede como, ya habíamos pasado por poner nombres en el freezer, ¿viste? Ya habíamos hecho toda la boludez y era como, necesitás algo como que espiritualmente te conecte con lo que estaba pasando, una forma de mandar energía de alguna manera. No sé, claro, pero pensá que además Julián le mandó la carta. Vos la leíste porque yo ni siquiera estaba porque me estaba operando porque dije no voy a ir a ver a Messi y me voy a operar por lo que es la última. O sea, está todo medio relacionado, ¿me entendés? Y yo lo veo como todo medio loco. Ayer le decía a Julián que, no sé, es raro porque pensás que el marido hizo estas estampitas y dejó las estampitas con toda esta historia y es una locura cuando lo pensás. Todo lo que a Julián le pasó, ¿no? Y el hola Juli es un poco el... Hola Juli. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Hay algo, hay algo Julián que a mí me pasó una cosa ayer mientras te miraba por el vivo de Instagram en la casa de Harry festejando con todo, llorando, con sol, obviamente. Obviamente. Me pasó una cosa que me parece que la puedo resumir en algo que es como el espíritu de perros de la calle de los últimos 20 años que es la participación del oyente. A mí me parece que el destino quiso que vos fueras la representación del oyente en todos los momentos de este mundo Messi de carambola que se generó. Es como si el destino hubiera dicho, bueno, elijamos al oyente que tiene la historia más conmovedora para que esté adentro de todo lo que pase. incluso en la casa de Harry ayer esté adentro en el llamado de Andrés a vos cuando estaba en París. Vos eras vos pero vos eras todos los oyentes del mismo modo que yo sentí lo mismo cuando Andrés me llamó a mí desde Francia. Yo era todos los columnistas, eran todos los que alguna vez estuvimos en Perro de la Calle. O sea, es imposible en la casa de Messi hacer 14 llamados, tenés que jugártela con algo. Y Andrés llamó al oyente y llamó a la mesa. Y esos dos llamados me parece que nos incluyen a todos y que es el espíritu de Perro de la Calle. Es alucinante y ese oro que se ganó es la consecución también de esa generosidad de que el oyente esté en la casa de Harry festejando y que todos los columnistas los que los fuimos y los que los somos estemos festejando este premio. Se lo decís en la cara a Rolón igual sos un hijo de puta. Te voy a decir algo. Lo digo a favor, lo digo a favor. Te voy a decir algo Juliana, te voy a regalar el último comentario de Rolón pero por si alguno porque nosotros damos muy por sentado lo voy a, quizá, esta sí, quizá es la anteúltima vez diría porque nunca es la última vez pero pensá que Tommy, el marido de Juliana lo amaba mucho a Lionel y en el Mundial 2018 hace las estampitas para ir a repartirlas a Rusia con el Messi nuestro de cada día como diciendo ustedes nos, cómo lo van a criticar a este pide. Porque los medios hablaban mal de Lionel y a Gran Cruz en ese momento entonces era un momento difícil. Hace eso y bueno Juliana hay más historias que nos contó ayer que podríamos seguir con la mística no la voy a contar al aire Juli pero Juliana se entera que está embarazada le pone el marido le dice quiere que se llame Aureliano como una serie que vio en Netflix claro y a los dos meses Tommy se muere de un accidente de moto y entonces bueno pasa el tiempo el día después de ganar la Copa América nace el marido el marido el hijo el día después de ganar la Copa América bueno ella entra en trabajo de parto apenas termina el partido exacto toda una cosa medio loca y bueno en este mundial ella decide decir bueno se encontró con esas estampitas también como algo decir bueno cierro esta etapa no sé quiere ver una carta nos cuenta la historia y lo manda acá las estampitas y ahí pasa todo lo que pasa yo cuando yo no estaba porque me estaba operando también que se yo y cuando me la cuentan digo no 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 esto es acá hay que hay que detenerse acá y Harry también Harry me dijo esto me queda grande emocionalmente y yo dije yo necesito este buzo una cosa es leer la carta y otra cosa es ponerse el saco y bueno yo le prometí a Juliana que la iba a escuchar cuando fue lo de Hernán todo el mensaje que estaba Hernán también yo le dije Leonel está escuchando y le conté la historia una vez más y ella ya de emoción y después vino a la a la tres semanas estaba en París y bueno con el llamado de Zuka con el llamado de ¿cómo andás? bueno nada te quería mandar este audio porque estaba acá no no ese no en París que le dice hola Juli y ella dice no dice no se emociona dice estoy hablando con Messi no sabía que decir no sabía que decir un papelón porque es mucho así que Juli gracias este premio es muy parte parte tuyo también y te voy a regalar la conclusión final agradeciéndole a Hernán y a vos y a todos que están escuchando antes de de poner una canción una reflexión de la vida de todo a Juliana y a todo lo que nos pasó Rolón te dejo esta responsabilidad bueno gracias mira me dejaste patear el último penal digamos pero a ver el tema es este más allá de todo lo que se ha estado diciendo de las emociones que hay que guardarlas que hay que atesorarlas yo creo que los logros los éxitos los triunfos hay que hay que asumirlos con mucha alegría y mucha generosidad viendo quién formó parte hasta en el mínimo detalle de esto así como las derrotas hay que asumirlas con mucha autocrítica y mucha personalidad para ver qué tuve que ver yo en esto y no no salir a explotar con culpas por todos lados ¿no? así que disfrutemos de este momento maravilloso pero me parece que lo de lo de Juliana es muy potente porque hablamos mucho y muchas veces en este programa acerca de qué es el amor ¿no? de si el amor es de verdad si es una mentira si nos engaña si nos completa qué parte del enamoramiento bueno pero hay una parte que a lo mejor no tocamos mucho y que yo creo que el amor también y en una de sus áreas de sus maneras más nobles se demuestra en la capacidad que uno tiene de alojar lo que la persona que uno ama ama ¿sí? es decir cuando vos amás a alguien tenés que ser capaz de alojar lo que esa persona ama y cuidarlo y conservarlo y darle entidad yo creo que Juliana tiene como un combo perfecto en esto digamos porque no solo ha alojado a Aureliano y Aureliano sabrá perfectamente quién fue su padre aunque nunca lo haya visto porque Juliana se va a encargar de ser el papá la voz del papá transmitirle las pasiones del padre transmitirle el amor y la ilusión de su padre entonces se está cuidando tanto lo que la persona que ella amaba quería e hizo lo propio digamos con este mes y nuestro que es ¿sabes qué? esto era vos esto era tu idea esto era lo que vos deseabas y yo sigo aquí en la vida jugando también por los deseos que eran tuyos y yo creo que si hay una de las maneras más nobles del amor es esa la de ir a pelearle a la vida no por mis propios deseos solamente sino por los deseos de quien yo amo entonces con esa camiseta puesta saliera como saliera al mundial el título Juliana ya lo tenía ganado está llorando Juli nosotros sí vos estoy llorando y entre paréntesis tengo que ir a hacer el examen de vista acá en el registro tengo todos los ojos rojos pero es tal cual lo que dice Gabriel porque todo lo que yo hago lo hago desde el amor pero desde el amor que tengo hacia Tomás que lo voy a tener toda la vida pero también desde el amor que él me dio a mí yo soy lo que soy gracias a él y él me dio el regalo más hermoso de la vida que es la vida de mi hijo y por eso yo voy a estar eternamente agradecida y voy a seguir haciendo todas las locuras que sean necesarias para demostrarle al universo el amor que yo le tengo a él y no hace falta más porque creo que está claro un beso grande Juli andá a hacer el examen de la vista y explícale que los ojos colorados son brutos explícale toda esta historia es muy difícil no lo va a entender el oftalmólogo así que no lo expliques un carajo ponete las gotas te queremos Juli te queremos besote amigos y amigas esto es Perro de la Calle muy buenos días el 18 de diciembre del 2022 la selección argentina vuelve a levantar la Copa del Mundo después de 36 años el líder y capitán del equipo Lionel Andrés Messi elige este programa para dar su primera entrevista como campeón este diario intenta contar cómo llegamos a hablar mano a mano con el mejor jugador del mundo la Copa del Mundo viene ahí el Montiel para hacer la cobranza pero si lo hiciera el acabó para Argentina si lo hiciera argentino es campeón si lo hiciera argentino es campeón si lo hiciera argentino es campeón del mundo por la tercera vez la tercera vez que lo hiciera la tercera vez que lo hiciera la tercera vez que lo hiciera y la tercera vez que lo hiciera que lo hiciera y la tercera vez que lo hiciera ¿Quién va? Montiel Es el penal Soñado por cualquier pibe Que arrancó a jugar en los baldíos En el barrio, en la calle, en la vereda En el pueblo, en la plaza Y ese es Montiel Somos todos Montiel Gonzalo ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Arco! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! Somos todos Montiel En esa ilusión de potrero En ese suelo argentino El de Kempers El de Distéjano El de Maradona El de Montiel La vida pasada